Los roles cambiaron, ex comisario. Vamos a dar juntos un lindo paseo. Conduce. Hoy en Madre. Por favor, no me dejes. Entenderás cuando sea el momento. Te lo diré todo. Jamás podría abandonarte, mi amor. No tenemos que dar ni pedir explicaciones de personas como tú. Deberías responderte a ti misma. Ahora andando. Ve a buscar a tus hijos a otra parte. Madre, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, solo por Antena 7.